¡Sara Salazar y la queridísima Sarita Sosa regresan con todo! Hace unos meses la viuda del cantante José José y la hija que ambos tienen en común, la tan adorada Sarita Sosa, trataron de convencer a las autoridades de los Estados Unidos que ellas eran las únicas familiares del cantante con vida. Por lo tanto, ellas serían las únicas y legítimas herederas. Sin embargo, después de una ardua investigación, se encontró que la verdadera, la única e inigualable heredera universal de los bienes de José José era Anel Noreña. Anel por su parte ha estado trabajando en la documentación requerida para el testamento de José José. Se sabe que la ex esposa de José José desea protocolizar el testamento en Estados Unidos, pero tal parece que las Saras se adelantaron e hicieron algo que Anel no se esperaba. Saliendo de Miami, Florida, se ha generado un escándalo enorme. Sara Salazar, la viuda del cantante, vendió el departamento de KB's Kane. Este era propiedad de José José y es donde ella vivió los últimos años. Primero que nada debemos de mencionar que en la transacción de compra y venta, Sara Salazar todavía está utilizando su nombre de casada, Sara Sosa. A través de diferentes plataformas se dieron a conocer los documentos de la compra y venta de la propiedad. La operación estuvo a manos de la compañía, llamada Neptune Services, una corporación inmobiliaria domiciliada en Florida. De igual manera, desde hace algunos meses, en una página de internet salió la propiedad en venta. Aquí podíamos ver muchísimas fotografías. El condominio 507, ubicado en el número 150 de Ocean Land Drive, se encuentra a tan solo unos pasos de la bahía de KB's Kane. Este cuenta con dos dormitorios, una espectacular vista al océano, dos baños, pisos de mármol, finos acabados en granito, dos lugares de estacionamiento, una bodega, amenidades como alberca y gimnasio para los residentes, además de tener seguridad las 24 horas del día en el lobby. Lo más curioso de este caso es que la propiedad originalmente fue comprada en 640 mil dólares, pero esta fue vendida en tan solo 520 mil dólares, un precio por debajo de su valor original. ¿Por qué razonaría esto Sara Salazar? Algunas personas aseguran que a ella en verdad le urgía vender esta propiedad, por lo que aceptó la primera oferta que le ofrecieron. A tan solo unos meses de su venta, este departamento había subido de valor a 662 mil. 500 dólares, su renta mensual, podría alcanzar hasta los 3.800 dólares. Al momento de vender este departamento, a Sara Salazar y a Sara Sosa únicamente les queda. El homestead donde hasta ahora habitan, se ha confirmado de igual manera que a Anel Noreña, ha confirmado que podría pugnar, aunque ha prometido que antes, tal vez llegue a una negociación con la viuda de José José y su hija Sarita Sosa. Esto si es que ellas no deciden venderlo antes de que tengan esa conversación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.